La charla que hoy traemos por aquí es una de las más especiales para mí personalmente y quiero que vosotros también vais a disfrutar muchísimo. Aitor Sánchez Milleta coge a uno de los nutricionistas de los divulgadores científicos más conocidos en nuestro país. Sin duda, una auténtica referencia para todos los que nos dedicamos a esto de comunicar ciencia y alimentación. Hemos hablado con Aitor en esta charla sobre divulgación científica, comunicación, redes, televisión, libros, todo lo que es este ecosistema que él maneja tanto, en el que lleva muchos años divulgando. Creo que se ha quedado una charla muy interesante, así que espero que la disfrutéis enormemente. ¡Dentro charla! Aitor Sánchez, bienvenidísimo a Lo del Comer. ¿Qué tal estás, compañero? Muy buenas, Mario. Un placer estar por aquí contigo y charlar de nuevo, que me apetecía. Así que nada, gracias por invitarme y fantástica experiencia estar por aquí. Nada, para mí ya sabes que es un placer siempre dar voz a gente que está empezando, que tiene cosas que contar y que quizá todavía no ha tenido la oportunidad de hacerlo en medios grandes y tal, pues aquí estamos para darle esa visibilidad. Gracias por dejar por favor las cuentas que me sigan y que te llamen algo. Ahora te etiqueto Instagram que, joder, subes cosas guay y la verdad que merece la pena, ¿no? Que la gente te siga ahí. Fuera coñas, para mí es una ilusión tremenda, no sé si tú lo sabes personalmente, pero que estés aquí para mí, joder, es como una especie de consecución de algo muy guay, porque te sigo siguiendo, tío, desde el principio. O sea, gran parte de mi actividad en redes de divulgación, incluso te diría que la forma que tengo de divulgar muchas cosas se deben a ti. O sea, has influido un montón en lo que yo hago. No voy a poner aquí moñas, voy a intentar mantener el momento fan ahí aislado, pero... Ya te has puesto, ¿no? Que, oye, pues muchas gracias Mario, si es que en realidad es un placer, ¿no? Y lo que dices finalmente yo creo que un poco lo que puede que sea la mayor recompensa o la mayor satisfacción que podemos tener quizá quienes empezamos hace tiempo, como yo muchas veces digo, quitando la nieve del mundo de la divulgación para que luego esto se haya convertido ahora prácticamente como en una actividad más que hace mucha gente. Y mira, pues un placer escucharte esas palabras. Yo encantado si he podido influirte positivamente para lo que sea. Yo, vamos. Yo, para mí seguro y estoy seguro que también muchísima otra gente que nos esté escuchando sentirá algo parecido, ¿no? Porque al final tú eres de los primeros que, como dices, empecé a quitar nieve, a abrir un poco este mundo. Y sí que has visto, pues quizá de primera mano, más que nadie, cómo ha ido evolucionando todo, como ahora, como tú dices, mucha más gente se dedica a divulgar. Incluso es casi como una obligación para muchos nutris y, bueno, también tecnólogos, aunque hay un poquito a menos. Tú tienes ahí las dos vertientes. ¿Cómo ves tú esta parte de comunicación en redes, de divulgación? Porque estás a tope en todas. También estás en TikTok, lo cual está guay, ¿no? Subes ahí tus cosillas, tus clips. Me da la sensación que no es tampoco, quizá, lo que más te llama la atención del mundo, ¿no? Sino que subes ahí el contenido porque hay que estar, como tú dices muchas veces. Pero, ¿cómo ves, bueno, en general, esta evolución de la comunicación? ¿La ves de forma positiva o crees que la gente se repite mucho y lo que siempre se suele decir? Bueno, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Es decir, yo echo de menos algunas cosas de los inicios, pues que había una información como mucho más pausada, había más debate. Creo que también el contenido en sí mismo se cuidaba un poquito mejor en lo que es en cuanto al fin. Y poco a poco, con la llegada de las redes sociales, lo que ha habido es como una democratización de ese contenido. Está genial que haya muchas altavocías, pero, por otro lado, pues lo que tiene pros y contras. Uno de los contras ha sido que también se le ha dado voz a gente que, desgraciadamente, está compartiendo mensajes que no son nada rigurosos, que luego, además, tienen comunidades bastante grandes, como estamos viendo ahora, con gente que es completamente alarmista en el efecto que tienen las frutas para la salud, con gente que es completamente alarmista con el efecto de las legumbres para el ser humano. Entonces, al final, está contribuyendo a meter ruido porque son perfiles que no contextualizan lo suficiente sus mensajes. Esa sería una de las partes negativas. Y, por otro lado, también tendríamos o podríamos debatir muchísimo sobre las cuestiones de los algoritmos, sobre qué tipos de contenidos se están mostrando, que dentro de lo que cabe nos obligan a adaptarnos. No es que imposibiliten que hagan un contenido de calidad, simplemente que te tienes que esforzar. ¿Qué importa el audiovisual y los clips tienen que durar 15 segundos y habrá que ir al pie directísima? Bueno, pues habrá que adaptarse. Son las normas del juego. A lo mejor en el pasado, a algunos perfiles o a algunos estilos les venían mejor las antiguas normas del juego y ahora las actuales normas del juego, bueno, pues bueno, son las que son. ¿Que no es lo que más favorece un debate científico riguroso? No, pero tendremos que utilizar las herramientas que ponen a nuestra disposición para tener que divulgar. Porque si no, no estamos, y como me gusta repetir, si no divulgamos la ciencia o no divulgamos la nutrición, nos la divulgará otra persona. Así que es un compromiso también del colectivo de nutrición y de tecnología de los alimentos estar ahí, aunque nos cueste, con las nuevas normas del juego para contarlo como se ve. Sí, yo creo que tú siempre has visto muy bien esa capacidad de, oye, hay que adaptarse, hay que innovar, que quizá a otra gente le cuesta más, sobre todo pues de los que venimos de escribir, ¿no? En blogs, en medios más tradicionales, que eso es que ha cambiado una barbaridad. De hecho, yo empecé en 2016, estaba mirando antes con todo esto de los libros y demás cuando empezaste, que fue la fecha en la que tú sacaste tu primer libro, lo cual quiere decir que tú ya llevabas bastantes años, no recuerdo exactamente cuándo empezaste, puede ser con 2011, 2012, con el blog, con mi dieta cogea. Sí, 10, sí, 10, 11, 10, 11. Es que estamos hablando de muchísimos años y obviamente lo que es la evolución de esa comunicación cambia, ¿no? Y hay gente que sí que se queda un poco más ahí nostálgica en el pasado de escribir, de los blogs y tal, y tú al final, pues eso, estás adaptándote, has sabido también hacer todo el tema este audiovisual, que también a mucha gente le cuesta, ¿no? El tema de grabarse y demás. Abrir las primeras colaboraciones con la tele, con medios, ahí también se ha visto, yo he visto un cambio muy grande, ¿no? Como hace, pues te dirá incluso cinco años, el tema de que aparezca un Nutri, que aún así sigue siendo algo minoritario, ¿no? Hay espacios concretos donde sí que se da visibilidad. De hecho, yo recuerdo tus famosos ahí, algunos encontronazos hablando de la, era la dieta, lo del pH, ¿no? En un programa de... La Alcalina. Sí, la Alcalina, en un programa de Cataluña y demás, que alguna vez creo que tú lo comenté, que incluso tú ahí planteabas muchas veces el debate, que siempre me ha parecido muy guay, ¿no? De en qué espacios hay que estar y en cuáles no, cuando en un debate te enfrentan, ¿no? A alguien que obviamente está siendo un disparate y que a veces no interesa estar. Creo que eso es una parte muy interesante, pero bueno, al final es un síntoma de esa evolución, ¿no? De la comunicación en la que tú, pues, quizá has visto cómo de todas las partes ha ido la cosa evolucionando. ¿Tú ves en ese sentido, eres negativo con, eres pesimista con la evolución de, pues, eso, que cada vez más gente, desde incluso estando en los primeros años de carrera, que quizá no tiene una formación tampoco muy amplia, se mete a hacer sus infografías, sus cosas y tal, o lo ves guay, ¿crees que está bien que cada vez más gente joven... Bueno, al final, esa gente joven, quizá, aunque no esté formada completamente, sí que va a ser más que cualquier otro magufo y gente que diga disparate, ¿no? Pero quizá es lo que se dice siempre en Instagram, que se está reciclando la información, repitiendo que es, para los que estamos mucho tiempo, es algo cansino, pero quizá para la población general, pues eso, es necesario que el mensaje esté todo el rato repitiéndose, ¿no? Porque la gente va y viene. Total, o sea, aquí me tiraría una hora simplemente con estos tres melones cada vez que has abierto. Respondiendo al tema de los medios, ahí sí que ha habido una auténtica revolución. Hace diez años era completamente errático ver a un nutricionista o una nutria en televisión, en radio, y ahora hemos llegado prácticamente a normalizarlo, o no nos extraña ver una noticia en un telediario y ver a una dietista en nutricionista hablando, o incluso espacios que han tenido compañeras. Yo aquí, de nuevo, tuve la suerte, tuve el privilegio de poder abrir secciones fijas en tele, tanto en la sexta como en la dos o luego en la uno, que yo ahora estoy contentísimo, a pesar de que yo no tengo ahora mismo esos altavoces en tele, pero otras compañeras los han heredado, y yo, vamos, completamente orgulloso de que eso haya sido así. Sí, yo no me quiero convertirlo, espero nunca convertirme en un polla vieja, así que decir, oh, no, ¿por qué no me llaman de nuevo? Bueno, yo tuve ese momento incipiente, abrí el melón durante esos cuatro o cinco años que estuve más en tele, y no pasa nada, ahora me encanta que estén otras compañeras, y creo que es fantástico ver a gente como Beatriz, ver gente como Marta, ver gente como Apalo, ver gente como Gabriela, que están de manera constante en tele, creo que es muy positivo. En cuanto al otro que comentabas, Mario, de empezar a divulgar las infografías, o empezar a divulgar desde muy pronto, me parece fantástico. De hecho, lo que me preocupa de las nuevas generaciones, esta misma reflexión, fíjate, la hice hace, cuando empezamos el máster en Aleris, la hice con las alumnas, un poco como cabreo de reflexión, de creo que las nuevas generaciones han bebido un modelo de ejemplo que creen que es imprescindible tener que divulgar para empezar a hacerse una audiencia, o creen que es imprescindible el empezar a contar algo, yo que voy a empezar como Nutri en Villarrobledo, en Almanza, en Cieza, en Lorca, en donde sea, creo que tengo que empezar a divulgar a todo el mundo, y puede, y aquí es donde viene mi mayor cabreo, y puede que esas dos horas que estás en Canva diseñando la infografía podrían ser mucho más útiles si estuvieras a lo mejor mejorando tu dossier de visita a farmacia de tu pueblo, si estuvieras mejorando tus materiales, o enfrentándote a toda la idiosincrasia de los primeros clientes o pacientes que vayas a tener, depende cuál sea tu modelo. Primera mujer que te va embarazada, no sé, cúrrate los materiales, date unas buenas carpetas, no estés haciendo dos horas una infografía de Canva cuando uno de los temas que más me fastidia, Mario, a mí no me molesta que se repita el contenido, a mí lo que me molesta es que perdamos horas y talento haciendo cosas que ya están hechas. Es decir, si una compañera ya lo ha hecho, mejor que tú antes, y no vas a aportar nada nuevo, no lo repitas, puedes usar sus mismos vídeos, puedes usar sus mismas infografías. Y el modelo actual de divulgación, que está súper manchado por el liberalismo de emprende, créate tu propia comunidad, gana seguidores, está haciendo también que haya muy poca colaboración entre profesionales. Y después me tengo que hacer mis infografías, mis materiales, mi comunidad. Ahora, antes había mucha también solidaridad entre compañeras mostrando el trabajo de otras, y ahora es individualismo puro y duro. Las redes sociales manchado de un neoliberalismo galopante y asqueroso que pone por delante tu comunidad y tu negocio al de llegar a la población con, no sé, pues con... de una manera más sincera. Yo eso lo veo sobre todo por el propio Instagram, ¿no? Yo creo que quizá antes, lo que empezamos más en Twitter, por la propia forma de la red social, lo fácil que es compartir los mensajes, en Instagram es mucho más cerrado en ese sentido, aunque obviamente también se pueden compartir cosas. Y sobre todo que antes la gente, como no había una referencia, no había modelos de, oye, con esto realmente... O también yo lo atribuyo mucho al mundo de YouTube, ¿no? De ganarse dinero subiendo contenido a Internet, que es algo que al final se refleja mucho en el ecosistema de Internet. Ahora todo el mundo más o menos tiene claro, incluso tu madre o tu abuela, que en Internet se puede ganar dinero subiendo contenido, aunque no sepa muy bien lo que es, ¿no? Pero antes lo que empezábamos o lo que pasabas a hacer de un blog... Tú no te hiciste un blog pensando en que ibas a ser famoso, a ganar dinero, ni a... Y tampoco en Twitter o lo que sea. Yo mismo, yo empecé pues porque me lo pasaba bien y yo he hecho mucho en falta eso, que la gente haga esas cosas por hobby. Lo que pasa que es verdad que en el mundo Nutri, hoy en día creo que también es imprescindible tener esa presencia online, que antes quizá no pasaba tanto. Y es verdad que para un Nutri quizá el tema está en redes sociales actualizado, desde que veas, ¿no? Eso que tú generas tu propio contenido, que eres capaz de hacer cosas chulas y diferenciarte, lo cual es súper complicado porque como tú dices, todo el mundo sube lo mismo. Es ahí un poco un melón diferente, ¿no? Entonces yo veo cada vez más perfiles que en Instagram lo hacen porque, no sé, empiezan un año, seis meses, y veo mucha gente que empieza y luego desaparece de repente de tu órbita y dice, oye, este me sonaba el nombre y ya no lo veo por ningún lado, ¿no? Porque se cansan, se queman o no consiguen lo que esperan. En cambio, es en plan, oye, hay gente que está ahí simplemente por pasárselo bien. Obviamente, pues luego ha acabado siendo parte de tu actividad laboral o te has acabado dedicando a ello y a veces pasa un poco sin que te des cuenta, ¿no? Pero es complicado lidiar con esas cosas porque, claro, la gente puede decir, bueno, claro, vosotros o tú dices eso, Aitor, porque tú te ganas la vida ya con redes a gusto y, bueno, lo ves fácil, ¿no? Pero, claro, para el que está empezando es más complicado, no lo sé. El tema de las redes es súper apasionante y es verdad que con el paso del tiempo se ha ido prostituyendo, pervertiendo un poco más ese mensaje de divulgación pura, ¿no? Se ha ido mezclando mucho con el marketing, como tú dices. A mí también me da pena porque al final, pues, lo que es divulgación y eso, compartir mensajes de compañeros y tal es lo que yo creo que nos motiva a muchos. Pero, bueno, a ver cómo va esta parte. Qué guay, Aitor, hablar contigo de comunicación. Como la gente verá, no tienes ni idea, ¿no? Del tema de subtipa que ni sabes ni te gusta por lo que la gente conoce de ti. Oye, pues, es un tema... A veces lo... Esto lo hablas muchas veces con Lucía. A mí me gusta decir, o muchas veces comparto, digo que soy el nutricionista menos especializado del mundo que conozco. O sea, yo no estoy especializado en nada. A ver, a lo mejor tengo ciertos puntos incipientes que sí que puedo saber más. Como, yo que sé, dieta vegana. Pero lo que pasa es que como está una bestia, como Lucía, ¿cómo voy a ser yo referente de dieta vegana cuando ella es un animal en la cuestión? Y, por supuesto, ni me considero referente en ello. Pero si a lo mejor yo soy bueno en algo, que creo... Son temas como muy poco tangibles. O sea, yo lo que estoy especializado es en comunicación. Si es que... Y es complicado eso. ¿Cómo me especializo en comunicación? No sé, bueno, pues trabajando 11 años en esto. No es que máster has hecho ni nada de eso. Bueno, finalmente ha sido con la práctica. Y, por supuesto, es una situación como completamente errática. Es decir, dedicarte a la comunicación en nutrición. Yo a veces digo el ejemplo que es como tan errático o tan excepcional como si alguien fuese dietista, nutricionista y también se dedica a política. Bueno, ¿es una posible salida laboral? Sí, pero tan poco representativa que quizás no tiene sentido que la tratemos como si fuese una potencial salida laboral. No, no. Lo mío es completamente excepcional. Lo mío es un absoluto privilegio y yo soy una excepción que no se puede tener en cuenta. Bueno, se puede tener en cuenta, pero no para hacerse falsas expectativas. Por eso aprovecho para que la gente que nos escuche es decir que conseguir esto como carrera o profesional es sumamente excepcional. Sí que me parece que es mucho más interesante acercarte a la comunicación como una actividad más que puedes hacer dentro de tu desempeño profesional. Yo tengo una clínica y también voy a aprender a comunicar bien por si me llaman de una radio, por si tengo que hacer una nota de prensa, por si alguna vez voy a grabar un vídeo de uno de mis servicios, por si quiero incluso también tener materiales intermedios que tengan una parte para pacientes o clientes y una parte también para empresas. Voy a saber adaptarme. Quiero tener oratoria para enfocar bien una conferencia o una charla. Son temas que me parecen interesantes, pero no el hecho de, bueno, pues yo quiero trabajar en la tele o en la radio. Es que el problema de esas expectativas, el problema de esos objetivos es que no dependen de ti. Y eso es muy peligroso cuando alguien emprende en el mundo laboral. Es como dice, yo quiero ser presidente o alcalde de mi ciudad. Bueno, pues vamos a ser conscientes de que no va a depender únicamente de tu desempeño, que te puedes esforzar mucho, pero va a haber demasiados factores que expliquen que llegues allí o no, como al igual ha sucedido. ¿Por qué apareció yo en la tele o las charlas cedo o la radio? ¿Es porque me lo he currado solo? No, porque también se lo ha currado mucha gente y no ha llegado a esos espacios. Entonces también hay una serie de características o una concatenación de afortunadas dichas que te llevan ahí. Y no puedes decir, ah, es que, perdona que me enrolle con esto, Mario, es que hay muchas veces que creamos la falacia del relato del héroe o del relato de, ah, mira, ¿por qué está ahí? ¿Por qué hizo A, B, C, D, E, F, G, H? Has hecho todo eso. Por lo tanto, te voy a enseñar a llegar aquí. Y una leche, y una leche de soja. O sea, eso lo cuentas con quien te ha llegado allí. Pero toda la gente que ha hecho A, B, C, D, F, G, H y no ha llegado, no los tienes en cuenta. Entonces no puedes ir con un manual de instrucciones explicándole a la gente cómo vas a vivir de la comunicación. Sería vender expectativas que son muy falsas y generaríamos mucha frustración en las nuevas generaciones. Y eso, yo quiero hacer de todo, me lo genera frustración. Yo soy súper contrario a ese mensaje de, de la gente en general, como tú dices, falsas expectativas. Y me cabrea mucho esto, gurús, esta gente que se flipa mucho y como tú dices, que te dice, oye, yo he conseguido esto, voy a hacer que tú también lo consigas. Que es algo que también mucha gente fuera de ser nutrietista aplica con el tema de la pérdida de peso y demás. Gente que, oye, pues, mira, yo he conseguido adelgazar no sé cuántos kilos y tal y no tiene formación ni nada. Y además, Mario, estos anuncios que te dice, te voy a enseñar a llenar tu clínica. Sí, sí. Te voy a enseñar a llenar pacientes. Te voy a enseñar a que tu negocio tenga éxito. O sea, tú que estás emprendiendo con un negocio que todavía no tiene éxito, vas a enseñar a otra gente que no es tu modelo de negocio a que triunfe. No flipas. Eso se ve en los típicos anuncios estos de YouTube de un chaval que no tiene, pues eso, tiene 17, 18 años. Oye, te voy a enseñar a ser millonario y tal. Todo el tema de estas estafas y cosas relacionadas con el tema del emprendimiento me da mucha rabia. Y volviendo al tema de la tele, es que hay una parte, o telecomunicación, hay una parte de suerte brutal. O sea, yo salí, me invitaron a salir de la tele sin saber vivir mi primera vez en 2018, que ya dos años divulgando, no me conocía ni el tato. Y yo dije, pero yo qué hago aquí. O sea, al final, ¿hay golpes de suerte o voy bien porque estás en un momento determinado que no se corresponde con el actual, que hay muy poquita gente? Un redactor, un periodista que te encuentra, de repente ya se confundan los medios. Puede ser que te encuentres y diga, pues mira, veo un par de cosas que en medio me cuadran. Oye, voy a llamar a este porque a veces los medios, seamos sinceros. En tu caso, ya con el tiempo no, pero a mí sí me pasa. Y bueno, antes pasaba mucho que es, oye, me da igual que vengas tú o que venga otro. Mientras me hables del tema y sepas de seguridad alimentaria y de nutrición, no eres tú 100% siempre el tal, sobre todo si es para una cosa que te piden, oye, para mañana, para aparecer en el informativo, en no sé dónde. Es como que tu perfil concreto, tu persona, no es tan imprescindible, sino que lo que importa es que sepas de ese tema. Y claro, como ahora hay tanta gente, le da igual que vaya Pepito, que vaya Venganito al final. O sea, lo importante es que cumplas como unos mínimos, ¿no? Exacto. Y los mínimos no los cumple únicamente un perfil. Otra cosa ya es si quieres algo, una sección fija o quieres una recurrencia, que sí que tiene sentido. Y mira, completamente con lo de golpes de suerte, de buena suerte o de mala suerte, por ponerte anécdotas, yo empecé a trabajar a Radio Nacional a raíz de un post que escribí en el blog. Me llamaron para comentar ese post que creo que fue de la sacarina de los Kedabs. Ya no me acuerdo porque confundo cuál fue mi primer programa preparado o por el que me llamaron solo para la entrevista. Terminé la entrevista y yo estaba taquicárdico en ese momento. Ahora, a veces, bostezo en los programas de decirme, tío, tío, hay todo, no bostezo a todo. Bueno, también es cierto que a las 5. Es que a las horas que te pones tú delante del micro que te veo por Instagram no veas, ¿eh? No veas. Pero lo que quiero decir es que en mi caso yo empecé a trabajar en la radio porque me llamaron para una intervención concreta. La terminé y me dicen, no cuelgues y termino. Y me dicen, oye, no se ha molado, quieres tener una sección y también he tenido la mala suerte de, yo he grabado hasta programas de 6 o 7 secciones que luego no se han emitido porque se han cancelado los programas. O sea, quiero decir, se pueden dar las dos situaciones que incluso si hubiera sido a lo mejor mi única oportunidad este programa que tengo en mente que grabé 7 programas yéndome a Barcelona con una producción bastante chula yo estoy ilusionado digo, esto va a salir y finalmente programa cancelado y dices, joder, aquí todo este tiempo invertido luego para no tener el rédito que quería en comunicación. Así que golpes de suerte lo importante es contextualizarlo como dice el Mario. Joder, vaya rabia estar ahí con ese curro y que luego no salga y demás pero bueno, al final son cosas que la gente muchas veces cuando está dentro de los medios también pierdes un poco no sé si a ti te pasa pero bueno, yo también quizá por la generación al final tú también creo que eres una mentalidad muy parecida que al final somos prácticamente de la misma generación luego cuando la gente habla de estas cosas enseguida me dice me estás llevando viejo tal, no sé qué yo creo que yo más o menos somos de la misma pero quiero decir que cuando estás dentro de los medios o la tele y tal yo que por ejemplo no consumo mucha tele es como que lo desmitificas mucho la gente también le da como mucha importancia salir en la tele que la tiene porque llegas a un público gente más mayor quizá y en ese tipo de programas que no llegarías de otra forma con internet pero es como que le pierdes un poco no sé si el respeto pero que es en plan a ver que la tele es un medio más y está como ahí en la cima del submundo y tal pero es que a veces por redes sociales tú mismo estoy seguro que cualquier vídeo o alguna cosa que publiques puede ser que tenga más repercusión o que vaya quizá a un público más concreto que eso bueno quizá más repercusión no porque la tele es verdad que todavía a día de hoy sigue teniendo mucho impacto y tú también te mueves ahora más en radio y demás no sé esa percepción de oye que has ido a la tele vale pero es que en tu caso no porque claro tú has hecho y haces cosas secciones muy largas y tal yo he ido cosas sueltas en plan a ver que ha ido una vez a la tele pero que tampoco es que sea esto aquí no sé es como que la gente la tele dice ha sido a la tele es como que ya y es por ejemplo si ha ido cualquiera puede ir a la tele también a aparecer ahí de vez en cuando a soltar algo o sea que tampoco es algo no sé tan relevante prefiero que me recuerden por otras cosas a por haber salido en la tele un día sabes no sé sí está un pelín sobrevalorado hay que desromantizarlo también luego como incluso como funciona ya no en sí mismo el aparecer en la tele si la gente supiera a ver muchos medios los chapucillas que son de te llamo para dentro de una hora y media ah pero no estás y entonces me puedes recomendar a alguien o sea si supiesen a veces el cómo se montan algunos contenidos fliparían pero pero fíjate por poner un aspecto positivo que es cierto que la tele siempre ha sido como de galones a mí tiene una parte que me gusta y es que a la tele le puedes pedir o le puedes exigir responsabilidad por a quien invita es decir porque le puedes sacar los colores si por ejemplo en Operación Triunfo o en Masterchef van a llevar a una cantamañanas los podemos poner a parir en Twitter porque les podemos pedir responsabilidad porque le estoy dando altavoz a esta gente porque le podéis dar altavoz a esa gente entonces de alguna manera sí que pueden servir para para dignificar o para avergonzar dependiendo a qué personas inviten y creo que como ciudadanía luego le podemos decir a los medios oye me gusta que esté esta gente oye me parece vergonzoso que hayas invitado a esta otra persona mientras que en el mundo de internet eso a quien se lo vas a exigir todo el mundo en su comunidad hace lo lo que quiere pero la tele la seguimos entendiendo como un servicio público al margen de que sea pública o al margen de que sea privada la entendemos como un servicio público y al menos siempre le podremos demandar o exigir un poco de corresponsabilidad con los contenidos que está compartiendo y eso a mí sí que me gusta y creo que funciona Twitter muchas veces puede criticar lo que está apareciendo en tele o en radio y dices qué vergüenza que hayan invitado a no sé quién bueno es una manera de controlar al cuarto poder y a mí sí que me gusta mucho esa crítica pública de ciertos contenidos tanto en nutrición como en otras áreas ese aspecto positivo que y yo lo veo en la tele no siempre se se llaman a cantamañanas que tienen su metodillo que te los encuentras en Facebook o en Instagram de sígueme para no sé qué han ido a tele gente que crea contenido pero a lo mejor todos los perfiles creo que puede ser ahí una reflexión también interesante de eso bueno pues ahí dejando a un lado esos medios de comunicación que yo estaría contigo hablando de esto 70 horas porque a mí también me filma mucho el tema sí que vamos a entrar en un poco más de chicha divulgativa digamos concreta en Nutri has mencionado antes a Lucía Lucía Martínez una figura yo creo que en tu vida profesional imprescindible obviamente y me la has dicho que también personal porque os lleváis de lujo hoy había no nos llevamos de lujo o lo parece que bueno jugáis al gato y al ratón un poco eso nos queremos mucho pero nos llevamos de lujo dependo bueno esto lo estamos grabando a octubre pues ahora estamos bien pero a lo mejor en dos semanas estamos fatal joder Aitor quería decir yo esta intro tan bonita porque es que justo hoy 17 de octubre que es cuando estamos grabando esto se emitirá después unas semanas después es cuando estrenáis si no me equivoco porque lo he visto hace un rato en vuestro instagram de zumo de araña nueva temporada nuevos contenidos con Podimo que habéis ahí fichado os habéis como decíais vendido al mejor postor o al único postor no lo sé como es eso de que te fichen es decir imagino pues obviamente os han dicho oye queremos hacer unos contenidos concretos con vosotros habéis cambiado un poco la metodología de curro porque yo si que os preguntaba mucho antes oye cuando vais a sacar nuevo contenido y tal y era un poco cuando os juntáis o cuando os saquéis un rato entiendo a modo lúdico pero imagino que os ha llegado a una repercusión como es obvio grande o relativamente grande en el mundillo y se han fijado en vosotros para hacer este programa como se ha gestado eso si nos lo queréis contar lo hemos hecho pues básicamente porque si que va a cambiar un poco la metodología que tenemos en grabar los episodios porque básicamente no tenemos ninguna metodología ahora lo grabamos a salto de mata cuando surgía grabamos un episodio y si estábamos en un buen momento a lo mejor hacíamos tres seguidos en un mes y medio y si no pasaban cinco meses sin ningún episodio por eso tampoco nunca hemos hecho lo de temporada uno temporada dos de un zumo de laña sino que tuvimos tenemos una primera temporada que duró tres años alargando alargada y ahora sí que es cierto que al tener que comprometernos con la segunda temporada en Podimo pues sí que ha sido el grabar seis episodios pero que queremos seguir alargándola un poquito más todavía y hacer un poco más queríamos o sea mínimo eran seis porque lo estamos moviendo con lo que nos pidió Podimo era que que lo moviéramos para intentar lo que busca Podimo que al fin y al cabo es un lugar un agregador de podcast lo que quiere es que llevemos también gente a Podimo esto hay que tenerlo en cuenta al igual que una editorial de libros normalmente le pide que escriba un libro alguien que ya tiene una comunidad pues ahora mismo las plataformas de creación de contenido audiovisual no únicamente dicen bueno haz esto de cero porque creo que vas a hacer un genial contenido para mis suscriptores con lo que están buscando plataformas como Podimo como Youtube como Audible como cualquier otra plataforma de podcast es que también vaya gente allí a grabar sus podcasts pero que ya tenga una comunidad entonces el win-win que queremos hacer con la gente que nos sigue es en plan oye venir a escuchar la segunda temporada Podimo que además mediante el enlace que nos dan son dos meses gratis que te da para escuchar nuestra temporada entera porque son seis episodios en un mes y medio semanalmente cuatro de un mes y dos de otro y si te gusta Podimo te quedas pero que si no te quieres quedar a Podimo no pasa nada le das al unsubscribe y ya está claro ni siquiera hay que pagar para escuchar la segunda temporada y si todo va bien pues nos quedaremos fijo en Podimo y sí que ya entraríamos en un modelo de que nos pagarían por hacer los episodios un fijo y era así no sé está muy guay es un modelo que yo sí que he visto en gente que hace cosas en Youtube y en otros podcast que es como que te fichan y demás y es una prueba más de que el podcast al final está súper en auge en los últimos años también no sé si un nuevo formato incluso pues eso aquí lo que estamos haciendo son más bueno yo sí que hago contenidos de divulgación que subo a Youtube y luego lo subo también a podcast pero estas charras son más metadivulgación no hablamos de divulgación con divulgadores y cosas así pero que hay mucha gente que lo está usando para incrementar un poco esa divulgación por el formato cómodo que supone ya sabes tú que estás mucho tiempo en ámbito sonoro para escucharlo en cualquier contexto pues justo antes de empezar contigo a charlar he visto un trocito que ha subido Lucía precisamente sacándote un poco los colores por así decirlo hablando mucho del tema de Carrefour y demás que yo cuando empecé a colaborar hace unos años yo como por supuesto muy fan tuyo dije por favor que está pasando aquí hay todo va a colaborar con Carrefour ahora tan que yo también colaboro con marcas y con cosas en aquel tiempo quizá cuando tú empezaste a colaborar con Carrefour no había no había una tendencia tan clara de divulgación de colaborar con empresas grandes o cosas así de hecho era como que todos entre comillas estábamos muy en contra de los supermercados y era como algo muy fue como algo bastante polémico recuerdo yo no sé si tú lo percibiste así o recibiste mucha crítica creo que con el paso del tiempo se ha visto que el contenido que has estado haciendo es muy de calidad y que al final te dejan decir lo que tú quieres como es lógico porque si te patrocinan tus contenidos en YouTube y en todos sitios yo no he visto ningún vídeo tuyo ni en Instagram ni en YouTube que diga joder mira como se nota que ahí todos le están pagando que va o sea al final es lo que yo un poco persigo siempre cuando me patrocinan que el mismo contenido que haría gratuito o que suelo hacer yo mismo oye si hay alguien detrás que te lo sponsoriza de lujo ¿no? y a mí me mola mucho esa relación que tienes con Lucía porque te da esa caña de decir oye que al final tú estás colaborando ella habla de que blanqueas el supermercado tal no sé qué como esto se va a emitir después yo me he quedado con la curiosidad de qué le respondiste ¿no? qué le dijiste o qué imagino que Lucía te lo suele decir mucho siempre y me gustaría saber tu opinión con esto de Carrefour que es un tema que estoy seguro que tú has tratado un montón y que seguro que te han preguntado mucho ¿no? sí está súper bien porque ese que creo que es el segundo episodio se queda al final un debate súper interesante y con dos posturas que tampoco es que estemos en las antípodas porque Lucía y yo tenemos o sea una coincidencia en lo que tiene que ser con quién no hay que colaborar o qué cosas no hay que hacer tochísima pero bueno un poco mi respuesta es en plan de yo cuando trabajo para una marca sea la que sea sea un supermercado pero sea también una de producción o sea de I más D yo sé que quieren asociarse a mí por imagen lo importante o mi punto de vista es qué voy a hacer yo para con esa marca es decir si por ejemplo yo fuese a hacer un contenido de no pues tenéis que ir a Carrefour porque es el mejor supermercado o yo promuevese el 3x2 o yo dijese únete al club Carrefour o yo dijese a la gente aquí tenéis un código descuento para comprar lo entendería pero finalmente mi trabajo en Carrefour ha sido en dos líneas en una de asesoría interna que ha permitido que más allá que blanquear yo lo entiendo por supuesto y lo que le digo es yo no soy un idiota o no estoy en las nubes para decir no estoy intentando cambiar el supermercado desde dentro porque tú te das cuenta que las cosas un supermercado no lo vas a cambiar desde dentro pero sí que he podido cambiar muchas cosas dentro del supermercado o sea claro que no vas a cambiar a una gran multinacional pero sí que he conseguido que tengan una línea de comida infantil que sea la pionera que salgan un montón de productos de marca propia formulados de una manera super digna que se hagan incluso iniciativas interesantes en lo que yo promuevo como por ejemplo la alimentación y la sostenibilidad la última iniciativa ha sido que si te llevas el tupper lo cual estuvimos trabajando mucho tiempo hace años ahora si te llevas el tupper te dan 15 céntimos o sea cosas que hace años eran impensables también en reducción de envases entonces yo creo que tenemos que encontrar un espacio de colaboración con las marcas en el que sin que nos cambien el discurso o sin que nos cambien los discursos principales que podamos colaborar con ellas para bien para bien y es lo que tú has dicho si es un contenido que yo haría para mí mismo incluso de manera gratuita pero luego es que además tienes una capacidad de transformación de dentro de esa empresa pues sí que veo que puede ser útil eso no lo veo como un greenwashing puro un greenwashing puro es irte con Coca-Cola a limpiar playas plásticos de las playas pero verdaderamente hacer desarrollos y luego contarlos de una manera más cercana a mí me parece que es también hacer un poco de pedagogía para que la gente pueda escoger mejor a mí me ha tocado Carrefour porque es quien ha querido apostar por mí por ese perfil y luego creo que el tiempo ha venido a justificar y darnos cuenta de que es un modelo válido mucha gente escribíamos y escribís y escribimos mucho tiempo para los que consuman ahora vemos también que Marian García está trabajando con Día y que estuve el otro día comí con ella la semana pasada estuvimos charlando este tema y yo creo que al final en el momento en el que surgió lo mío con Carrefour era una situación distinta porque lo que no teníamos eran modelos de colaboración éticos y transparentes con las empresas estábamos en un contexto que era el todo o la nada que era la situación de la sociedad española de nutrición comunitaria con los refresquitos de pan cada día con no sé qué de cerveza sin alcohol con no sé cuántos y era un entorno hostil y no había un espacio digno de colaboración y creo que poco a poco también lo que hicimos de la dietética sin patrocinadores y la escucha activa que han tenido las empresas hemos creado en conjunto un espacio en el que sí que se puede colaborar Sí, es verdad y es ese escenario en el que ahora como te decía cuando tú lo hiciste se veía todo como mucho más complicado y la gente quizá tuvo muchas dudas recibiste pues como siempre al final cuando eres el primero que hace algo para bien o para mal tú lo has sido en muchas cosas en el tema de los blogs en esto ahora es un modelo que está más estandarizado y que ya no se ve tan mal porque es verdad que con todo el tema de los influencers de youtubers de gente que a veces pues no comunica bien esas colaboraciones como tú dices es un campo que antes hace unos años y ahora se está regulando mucho es verdad que todavía hay mucho por remar y que hay muchas colaboraciones que no se identifican bien pero es que mientras lo haga dentro de esa ética no hay ningún problema creo yo tampoco de hecho fíjate Mario creo que el modelo ha envejecido tan bien que ahora es que me parece hasta poco agresivo es decir está creando un contenido y está brandeado por un supermercado cuando lo que estamos encontrando en redes es gente promoviendo sus propios productos sus propios cursos sus propias actividades es decir es como mucha más agresividad el contenido porque el contenido va mostrando directamente el producto o el servicio cuando yo lo que estoy haciendo es dar información y divulgar como lo haces tú con otros colaboradores que has hecho también igualmente lo que pasa es que cuando tú estás pronunciando lo tuyo propio quizás no se percibe tan mal porque es tu contenido tu servicio pero cuando estás con otra gente no con otra marca quizás la gente lo ve pues eso al final estás para otro pero bueno eso al final es un debate muy interesante yo creo que con todo el auge de estos formatos de divulgación de redes y demás está guay que al final los que divulgamos nos hayamos adaptado incluso mejorando esos modelos de colaboración que en internet se dan ya y se levantes desde hace muchos años yo te quería preguntar Aitor por también otro proyecto muy chulo porque tú estás en Milber en Genales en esto de no paras de hecho me has dicho antes de grabar llego directo del AVE tal no sé qué yo te quería preguntar tú cómo gestionas en tu día es algo que yo ni tengo ni idea ni soy especialista pero sí que me interesa porque yo a veces también me vuelvo loco con trabajo tú el tema del estrés y de esas cosas cómo lo llevas haces algo para vigilar el estrés te preocupa también la parte también de salud mental que tiene el estar trabajando tan a tope en mil cosas de no parar o de cómo cómo haces tú eso en tu día es algo que lo que pienses oye pues quizá debería bajar el ritmo o algo así o no sí yo ahora estoy en un momento que dentro de lo que cabe estoy bastante bien de salud mental y de estrés súper súper bien he tenido momentos muy malos he tenido momentos malísimos de hace cuatro o cinco años de auténticas vorágenes de estar en torbellinos como mucho más más tóxicos para para mi salud mental y para mi todo todo tipo de salud también con el descanso durmiendo poquísimo hace años sigo durmiendo poco pero durmiendo poquísimo hace años años en los que no podía hacer tanto deporte que yo he hecho deporte toda mi vida y sí que tuve ahí un parón de tres años sin ser muy activo y sí que es cierto que tuve como un burnout brutal brutal y sí que bueno pues con con psicoterapia gracias a mi psicóloga el poder tomar el poder tomar las cosas desde otra perspectiva y organizándome de una manera distinta sí que he conseguido pues llevar más o menos tres o cuatro años en los que está todo mucho mejor gestionado la pandemia también para eso dicho mal y pronto para mucha gente nos vino bien el darnos cuenta que el mundo no se acaba o lo que muchas veces yo pensaba es que para ponerme al día necesito que el mundo se pare y el mundo se paró y el mundo se paró pero digamos que independientemente de esa anécdota o ese parón que tuvimos entre medias a mí lo que me ha ayudado es a construir las cosas de una manera distinta yo también lo tengo es decir yo también trabajo con un equipo mío de personas al margen del equipo que está en Aleris que lo dirigen Lucía y Luis porque yo en Aleris ahora mismo estoy muy poco presente yo tengo un equipo personal de gente que bueno de hecho aparecen en la web pero gente de comunicación específicamente y vamos también el caso de Agustín que es mi asistente que me ayuda muchísimo con todo todo mi día a día es también Scout nos entendemos súper bien desde que los dos llevábamos el tema de voluntariado en Castilla-La Mancha y también me permite llegar a todo porque si no pues sería imposible que estuviésemos ahora mismo aquí charlando claro te ayuda ya a organizar eso un poco a mí es algo que me preocupa porque claro yo no estoy en un punto laboral ni de tanto pues eso tanta bueno éxito o repercusión de poder contar con más gente si que en proyectos concretos pues algunas cosas se hacen pero yo es lo típico de que estoy en un punto de lo hago yo todo me grabo me edito en cuanto a contenido me paso muchas horas sentado en en frente de la pantalla y es algo que si encima ya sabes cómo funciona esto es algo que haces que te gusta que disfrutas es que no ves el límite y yo me puedo tirar si quiero delante de horario 10-12 horas pero eso en plan que al final incluso divulgando temas de salud muchas veces es es paradójico es incoherente que bueno es todo esto que se habla siempre de que oye un nutricionista o una persona que se queda de salud también no es ajena a los problemas del mundo real y que también tiene problemas pero es como que joder parece que tú mismo dices debería aplicar un poco más esos criterios o no yo intento también hacerlo pero es verdad que también cuando yo llevo menos tiempo obviamente en el mundo de freelance y demás y no tengo una gran empresa ni nadie a mi cargo y creo que no quiero tenerlo porque esa responsabilidad de tener alguien contratado para mí que también soy muy individual quizá a mí lo de trabajar en equipo se me suele dar un poco regular lo llevo así un poco un poco regular porque soy muy pues eso me gustan mis cosas y quiero decir que es como una especie de responsabilidad y de decir no sé cuándo poner límite no sé cuándo parar y yo intento pues eso hacer un poco lo que puedo pero me interesa ver ese punto que al final a lo largo de los años entiendo que aprendes a gestionarlo y que tienes eso como tú dices etapas de todo de pasarlo pues más agobiante menos agobiante y un poco adaptarte a lo que cada cosa pide al final el problema de que nos guste el trabajo que hacemos supongo que es ese ¿no Héctor? ese punto yo creo que también viene derivado desde un análisis de la situación actual y que a veces hay que deconstruirse un poco o verlo con perspectiva esto dentro de lo que cabe como los scouts estamos siempre en constante evaluación evaluando todo que así funcionamos y reinventándonos porque como el escultismo es un movimiento está todos los años reinventándose para adaptarse entonces por ejemplo mi punto de inflexión para poner ejemplos sí que viene en ciertos momentos en los que el tema de la facturación o el tema de preparar las facturas o el tema de la logística dices ostras se me van muchas horas a la semana emitiendo facturas comprobando pagos emitiendo pagos haciendo las retenciones y te das cuenta y empiezas a sumar horas y dices es que ahí se me va mucho tiempo que en lugar de eso yo podría quizás destinar a otro fin como a lo mejor tú estás en ese punto Mario que dices el problema es cuando te gusta claro pero a lo mejor estás editando los vídeos o a lo mejor estás limpiando audios para podcast y dices oye pues a lo mejor podría contar yo con un freelance o podría contratar a alguien en el que yo directamente grabe el audio o grabe el vídeo y que luego me lo edite y me prepare esas piezas ¿qué me va a suponer al mes? X bueno pues valoras si ese tiempo puede servir para destinarlo a otras cosas que sean productivas para ti mismo o no productivas a lo mejor lo que necesitas será tiempo para salir a jugar al pádel que sé que a ti te gusta o poder salir a cenar con tu gente yo creo que es importante hacer esos análisis y no dejarte llevar únicamente por la inercia a veces viene bien parar una vez al trimestre y decir ¿cuánto tiempo estaré dedicando a tal? ¿y vale la pena? a mí me han pasado muchos proyectos de decir ¡ah! genial la de horas que le he tirado a este proyecto y que poco retorno en cuanto a en cuanto a todo en cuanto a satisfacción en cuanto a dinero en cuanto a tal no vamos a coger más a esta clase de proyectos por ser a veces no compensa yo estoy en ese punto que económicamente tampoco hay una solvencia o estoy tan suelto como para decir voy a dedicar esto y tal sí que lo he hecho en algunos puntos lo que tú dices el tema gracias a internet audiovisual de derivar algunas tareas pero es algo que al final no sé si claro la gente que nos escucha dirá bueno al final sois privilegiados trabajáis de casa ordenador tal son problemas del primer mundo pero es verdad que son cosas que a veces también afectan y que muchas veces no sabes cómo gestionar entonces bueno está ahí un poco el tema decías el pádel Aitor ¿cuándo vamos a jugar al pádel? yo veo claro un torneo en el que yo quiero ir contigo o sea tú y yo contra se me ocurre así a priori a ver cómo lo ves contra Carlos Ríos y Juan Revenga tú ves ese team fuerte lo ves sólido en la pista ¿crees que podríamos tener posibilidades o cómo está el tema? yo creo que podríamos tener posibilidades lo que no veo sólido es que eso vaya a suceder pero pero que íbamos a ganar absolutamente sí absolutamente sí además yo con el tema del deporte soy súper competitivo pero a buenas es decir y mira ¿sabes lo que me pasa Mario? que cuando peor soy al deporte soy más competitivo te picas ahí pero en plan guay para mejorar para compensar lo malo que soy o sea por ejemplo me lo paso pipa jugando al fútbol ¿por qué? porque soy un paquete al fútbol un absoluto paquete y cuando nos vamos a jugar al fútbol me han dicho pero tú es que no parar de correr o no sé qué o voy a un córner y digo os vais a enterar aquí en plan diciendo voy a aquí ha subido el vigardo al córner y quitaos de aquí voy a intentar rematar como sea pero fútbol fútbol 7 o fútbol 11 fútbol 7 fútbol 7 pero claro me pasa pues con con eso el pádel mis amigos siempre que no sé o sea no soy profesional sí que he jugado al pádel por varias veces o al tenis sí que jugaba de pequeño y ya se están diciendo pero tío es que no das ni una por perdida o sea anda que no acabaré acaba sangrando partidos de tirarme por el suelo de los codos y demás pero en cambio en los que se me dan bien o los que más o menos he jugado más años de manera asidua como es el baloncesto pues ya llevo mi mochila y me rayo y ahí sí que a lo mejor es en plan esto no me ha salido bien y la autoexigencia ahí rum 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 o fallas la canasta o fallas o no te ha salido a jugar como querías y te vas y te vas jodido con el fútbol no con el fútbol sí me da igual y sí y le quito y meto ahí una taja y que hace este tío deslizándose así por el suelo para quitársela al otro y digo pues claro que sí yo he jugado muchísimo a fútbol sala que aquí en Murcia es muy es un deporte que se que bueno está muy muy en auge que la gente quiere mucho hay un equipo que se llama el pozo alimentación que lo patrocinan una empresa pues bueno que ya sabes cómo funciona el tema muy sostenible y muy respetuosa con los animales sí claro ahí al final y es muy gracioso cuando ibas de pequeño a los partidos del pozo que es un cerdito la mascota muy amable y dije bueno a lo mejor este cerdo en la fábrica no está igual de sonriente pero es como que está esa cultura de fútbol sala yo he jugado muchísimo de pequeño y lo que pasa es que tuve un problema en la rodilla yo fui como como los grandes futbolistas no llegué a triunfar eso es lo que se dice siempre porque claro me lesioné la rodilla y no me ficho el Real Madrid lo típico he jugado mucho de portero yo era eso de tirarme a matar a coger el balón y tal y tengo yo por ahí mis grandes bueno algún trofeo yo hemos conseguido y claro tú decías lo de baloncesto como bien sabe la gente que sigue aquí el ecosistema divulgativo tú es que por lo que eres conocido es por el baloncesto lógicamente por el baloncesto Aitor Sánchez dietista-nutricionista por supuesto qué pena otro gran jugador del draft de la NBA que nos perdimos porque no me fichó Memphis y tuvo que fichar a Lord Gasol hostia esto lo comento mucha gente a lo mejor no lo sabe la charla esa manipulada que te hice con Jose Kenji ¿te acuerdas? sí, sí el montaje ese ese montaje fue en una época la gente no lo sabe ya he dejado de hacerlo porque lleva un curro brutal y la verdad que bueno tú sabes petición tal pero es que lo cogí con una gana porque esa entrevista era tú no se lo conceder así tampoco tantas o hacía mucho que no veía yo una entrevista con Jose sí que has hecho varias y no sé por qué la pillé vi un par de momentos dije esto había un momento aparte yo consumo mucho contenido en Youtube que estaba eso como muy de moda lo de manipular sacar de contexto trozos y tal y yo luego en el podcast lo iba haciendo ya no lo voy a dejar hacer porque esto ya es un palizón y no sé cómo se juntaron ahí las piezas me lo gocé y yo estaba ahí preocupado a ver si le va a molestar tanto a Jose como a ti y tal no sé qué y luego te flipó tal es el punto que hace poco lo buscaste en Youtube querés buscar un vídeo tuyo me dijiste y te salió eso antes fue como que el algoritmo se rió en tu cara un poco completamente y dije ostras el vídeo y me lo puse me lo puse y digo qué bueno era qué bueno era sí sí enlázalo por aquí por favor lo pondré yo cuando estoy triste me lo pongo y la verdad que son cosas que yo me siento orgulloso en estos años de trayectoria para este momento que llegas ahí es que al final una charla también no sé esa cuánto era de larga pero una charla que te da para una hora más de una hora y pico sacas ahí muchos momentos y son oro puro así que nada yo encantado de que te hiciera gracia tema libros tienes por ahí alguna cosita pero si hace poquito sacaste el mi dieta puede salvar el planeta ¿verdad? sí fue el año pasado o hace dos años año y medio hostia es que yo lo tengo como que es el último me pienso que lo acabas de sacar pero ya ha llevado tiempo eso es sí sí y bueno estoy terminando el siguiente libro ya lo tengo que entregar a finales de mes así que ya sale el siguiente a mí además me gusta un poco la regularidad de mis libros porque tampoco soy muy culo duro que decimos de venga otro 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 es decir bueno han sido cinco libros en ocho en ocho años me parece o en siete años vamos como uno sí uno no uno sí uno no entonces a mí me parece que es una una frecuencia también prudente porque los los libros o creo que donde se fallan muchas veces con la línea editorial de los libros es complicado hacer un libro es complejo o al menos como yo lo entiendo o también como lo entiende Lucía que lo hemos hablado alguna vez para nosotros el libro tiene que tener una unidad una unidad intencional y tiene que ser una unidad divulgativa concreta hay gente que hace libros que son no sé refritos de cosas que ya tiene o o que pongo por aquí un no sé qué y luego esto para complementar y le añado un anexo porque va a quedar guay quedan muy como parches y esto sí que es cierto que hacer un libro que quede más o menos redondo necesita tiempo necesita pensarlo necesita pues no sé su parte creativa y su parte de curro y creo que es complicado salvo que te dediques a ello la gente que saca libros como churros todos los años no sé cómo lo hacen que bueno o mi admiración o que no serán tan buenos esos libros una de dos pero pero al menos yo he encontrado mi punto mi punto clave es ese que al menos haya un añito de barbecho para que puedas pensar en otras cosas y es un mundo verdad en el que te sientes cómodo yo creo que al final no solo porque los libros anteriores han funcionado bien y la editorial pues obviamente confía en ti y te sigue pues renovando esa confianza y demás sino que yo veo que al final es un formato también escribir que a ti te gusta que se basa en eso de los que empezamos en blogs y tal ¿crees que es uno de los formatos que más te gusta para divulgar por lo que supone por ese esfuerzo que decíamos que es muy contraposicional a lo que vemos en redes de hacer un contenido rápido pum aquí llevas muchos meses de curro incluso no sé si son un año puede ser el tiempo que estás escribiéndolo por lo que has dicho sí pero es como un contenido mucho más elaborado mucho más sesudo que de verdad y tú te puedes explayar más digamos aunque no recordando que va a un público general que tampoco te puedes poner muy técnico pero sí que te gusta especialmente potencialmente y lo ves quiero decir como algo una actividad que mantengas dentro de años muchos años de seguir sacando libros y demás o no lo sabes vas un poco libro a libro la verdad es que no lo sé sí y creo que depende ir un poco libro a libro yo sí que veo como ideas sobre las que me gustaría escribir otra cosa es que pueda estar formado para ello o que no o que esté preparado fíjate no es que esté un año y medio escribiendo o no es tanto el escribir un libro en mis casos como que llevas mucho tiempo escribiendo o que lo puedes hacer como de manera más elaborada para mí lo que lleva tiempo del libro es pensar cómo quieres presentar por ejemplo mi dieta ya no cogea era un libro que yo quería hacer como un itinerario con unas fases qué deberías hacer cómo deberías aplicarlo qué obstáculos te vas a encontrar y cómo pasaríamos a un siguiente nivel es decir de ese libro es un viaje es un viaje el libro te va acompañando y va a más eso es lo verdaderamente difícil del libro o cómo o cómo quieres hacerlo avanzar en el caso de que le doy de comer cuando lo hicimos infantil y era hacer un libro con otra persona era más la selección el qué vamos a dejar fuera el qué no vamos a dejar fuera el qué vemos imprescindible esos debates y para llevar finalmente a las familias de un tema que también puede estar tan trillado porque anda que me cosas de alimentación infantil y dices cómo podemos hacer un libro que no se repita con lo que ya existe y el reto con tu dieta puedes salvar el planeta fue sobre todo formarme para ello hay el gran esfuerzo de tu dieta puedes salvar el planeta que es el libro que más me gusta de todos los que he escrito a pesar también de que es el que menos se ha vendido lógico y normal un tema más complicado es un tema mucho más nicho y es un tema más mi comunidad y mi audiencia me sigue por la nutrición no por la sostenibilidad y el medio ambiente que sí que hay mucha gente que me sigue que tiene esas inquietudes y esas sensibilidades pero fue un curro sobre todo de documentación de estar un año y medio un año y medio ha sido el más difícil de todos los que has escrito ¿verdad? para ti el más complicado de hacer supongo sí el más complicado de hacer y el más complicado de prepararse y luego también el de porque la capacidad o más bien el hacer la síntesis de temas que no son a los que llevas haciendo 10 años no es la misma yo sí que estoy acostumbrado a hacer muchas metáforas o a pulir mucho el mensaje de mucha radio mucha tele y por primera vez me enfrentaba a sintetizar mensajes o a utilizar las palabras que yo quería que quedasen justas en un tema sobre el que todavía no me habían entrevistado sobre temas en los que todavía no había hablado con tanta asiduidad sí había hablado mucho en el voluntariado pero no tanto de manera profesional y sí que por eso tardé un poco más en pulirlo en pulirlo yo tengo por aquí el primero bueno tengo varios pero me he reservado por aquí que no sé si se verá en cámara el primero de los tuyos porque hay una parte muy graciosa que es que lo tengo usé como marca páginas durante mucho tiempo un recorte esto me parece no sé si es una ofensa o algo una genialidad un recorte de un ultracongelado de ñoquis de pollo y verduras tú esto tú esto lo ves normal o sea no no verdaderamente no lo estabas usando como marca páginas sí no sé es que no sé por qué es que sabes qué pasa yo como a ver ya te digo que yo te sigo te sigo desde hace mucho tiempo y demás me he puesto a revisar cuáles han sido las primeras interacciones que yo tuve con Aitor pero en plan sin ser un fan turbio de estos no voy a ir a tu casa a matarte pero sí que tengo por ahí apuntado por si surge la conversación en 2017 yo subí una foto en Instagram en mi perfil que no era ni con este libro y asomaba esto por arriba asomaba por arriba y yo me quedé en plan en qué momento mi cabeza pensó que era buena idea usar un recorte que encima es es un ultra procesado esto es una falta de respeto terrible y todo y encima lleva pollo y mira ves la fecha la fecha de consumo preferente tú te lo enseño aquí es 2018 y esto es un congelado o sea que ya lleva el tiempo lo enseño en las dos cámaras porque aquí tenemos diferentes para que la gente vea que no me lo estoy preparando para ahora sino que es algo que es absolutamente lamentable del 6 foot del pasado una persona que tenía problemas supongo que sea por hacer la coña o que a lo mejor lo tenía yo recortado para algo pero bueno quizá hablando de cosas así mira aprovecho cosas así locas con fans con gente loca me suena que en el podcast con José Kenji dijiste una vez y tal claro a la base de editar tanto algo te lo sabes casi de demoria comentaste que alguna vez en supermercados te reconocen o cosas así no sé si es algo habitual ¿te ha pasado alguna vez algo muy loco con un seguidor o fan que digas hostia o que me lo encontré en un restaurante y que sea alguien que dices hostia me ha perturba un poco esta persona que ha ido a que le firme una lechuga o algo así yo que sé algo super loco ¿te ha pasado algo así o no? a ver o sea con lo de la frecuencia digamos yo vivo en una en una frecuencia de de popularidad social digamos que somos super cómodos y super reforzantes ¿por qué? porque yo puedo salir a la calle perfectamente no tengo problemas no es como cuando vas con chicote ¿no? donde va a faltar o sea quiero decir yo no soy famoso ni nada pero toda la semana me para alguien o un par de veces entonces bueno es como en plan tú vas por la calle guay porque es súper reportante y te da mira que bien me ha saludado que sigo tu curro guay hasta ahí bien pero luego sí luego pasan cosas turbias pero que pasó una cosa turbia estamos grabando esta lunes antes de ayer antes de ir saliendo en el bacete sí sí porque iba con dos compañeros de mi grupo de scout que ya dijeron pero este chaval si tú uno que me vio y se quedó ahí en plan eres Aitor pero que se quedó con el grupo que estábamos aquí al lado no me jodas y no se iba y no se iba estaba ahí y además como que con toda mi mano izquierda que yo tengo dos manos izquierdas diciendo bueno pues muchas gracias gracias por seguir me curro ya nos vemos y no se iba y no se iba se generó ese momento incómodo de oye vete ya hostia que guay cosas así y no sé por lo general las cosas turbias o que te han podido hacer sentir mal sí que ha sido alguna vez en alguna terraza y yo quizás tomándome hasta una cerveza sin alcohol y que me digan ah mira luego dices mira mira bebiendo una cerveza vienes aquí en serio estoy bebiendo ni estoy bebiendo y digo y además es una cerveza sin alcohol sí pero que bueno aunque fuera con alcohol como si me estoy poniendo del revés con gin tonics claro pero que además hay gente que te venga ahí a cuestionar lo que te estás pidiendo o decir luego dices que el vino es malo o sea aparece hostia que fuerte yo que de hecho si a la gente le interesa hay el último zumo de araña en abierto que es cosas que hacen mal los restaurantes Lucía explica y es oro ese minuto una vez estábamos los dos cenando en Barcelona y se acercó un fan para echarme una foto solo vale la pena escuchar a Lucía contar eso contar eso hoy por favor qué maravilla espectacular diciendo pero qué pasa no tenéis madre que no se va que no se va a los sitios a molestar a la gente denme una foto denme una foto hasta dos horas en San Jordi yendo a firmar fotos hubiera sido a San Jordi ahora déjanos cenar con lo que a ella le gusta la interacción con la gente con los seguidores y tal que bueno hostia como es Lucía y lo explica super bien pues eso emplazamos a que la gente lo vea yo te lo comentaba también porque la semana pasada yo estuve en una feria y tal y me pidieron una foto y fue como hostia que nada dices digo me siento yo aquí Brad Pitt un poco de hecho me hizo me hizo a mí más ilusión que a la persona que era pues un un seguidor de Instagram tal a mí me ha pasado dos veces en mi vida como es lógico y en eventos concretos de cosas de curro de tal y yo te quería preguntar cómo se siente o sea al final te lleva pasando mucho tiempo pero es como raro que alguien te al final está guay sobre todo si son pues que te saludan cosas sagradas y tal no esto pero cómo te sientes al final te acabas acostumbrando a eso o te sigues sintiendo oye que soy editor de Albacete que para qué quieres una foto mía lo contextualizas entiendo con el tiempo tiendes a aceptar algo que no es una conducta una práctica que el ADN humano sea normal que se te acerque a alguien que dices es que no te conozco vale que tú a mí sí por mi trabajo y tal pero es que yo no sé quién eres y es como que es una cosa rara a la vez bonita pero rara sí a ver ya digamos que lo normalizas para bien dándole como mucha más espontaneidad claro en plan yo que sé a veces que te pueden decir ay madre mía te sigo acabo de estar con una amiga si hubiera sabido que te iba a ver y entonces ya es espontáneo y dices venga vamos a mandarle un audio y entonces ya incluso voy a decir si voy a estar aquí 30 segundos vamos a mandarle un audio y está diciendo que te acabas y no me ha visto pero que sepas que estoy aquí con no sé quién yo que sé que al final es como darle la vuelta y no puedes no puedes tampoco ni sentirte mal ni sentirte uff no sé que pesa la gente ni muchísimo menos ni muchísimo menos ni tampoco ir de subido como flotando en plan una foto sí claro ya otra ha salido bien adiós adiós ni una cosa ni otra es en plan como a mí me despierta mucha curiosidad la gente que se me acerca y dice sigo tu trabajo youtube así que me parece interesante escuchar oye porque me siguen y a veces te dicen desde qué momento o de mira te he escuchado por ciudadano garcía o vi una charla tuya en youtube bueno es interesante y creo que que bueno que también nos da un poco de pistas pero que sí que a mí vamos creo que no se me ha subido sí lo que lo gestionas con normalidad a mí me interesa eso el punto ese porque yo siempre pongo en el otro lado y dices a ver si ves a alguien que admira mucho a lo mejor te acercas a decirle algo pero yo siempre tengo la esa de oye no molestar tal no sé qué pero es verdad que joder también si la gente lo hace de forma agradable a mí me hace y las pocas veces que me ha pasado te hace mucha ilusión sobre todo al principio es en plan y es eso oye de dónde me sigues de qué me conoces tal no sé qué y muchas veces la gente se sorprende también porque está como muy estandarizado que a lo mejor la gente que pues eso de lo que tú dices la gente es muy muy famosa que es como súper borde y súper tal pero claro tío que a mí me siguen cuatro gatos al final y que somos una comunidad incluso tú que eres una de las figuras más representativas al final es un nicho muy pequeño de gente interesada en nutrición y aunque veas unas cifras muy locas seguimos siendo un grupo pequeño en base a todo lo que hay en internet en general así que así es y que no hay que perder la perspectiva y y ya está pues bienvenido sea yo siempre digo que bienvenido sea que la gente se puede interesar por por consumir nuestro contenido y y ya está si además le ha sido útil y te lo quiero decir claro pues Aitor se ha pasado la hora volando o sea yo creo que me acabo de sentar aquí delante a hablar contigo no sé si te lo has pasado guay qué te ha parecido te apetece volver otro día a hablar de yo qué sé de baloncesto sí o de pádel no sé o sea yo voy a jugar pero tú llamas a Juan y a Carlos y ya está y vamos estudiando sus puntos débiles y ya está lo vemos pero me parece me parece bien yo creo que sea algo interesante y lo retransmitimos en Twitch a lo mejor si se lo proponemos a Ibai que tú quizá a lo mejor tienes puedes estar más cerca de Ibai que yo lógicamente lo propones a lo mejor lo hacemos en directo en Twitch o algo así pero podríamos sacar en lugar de con pelotas de tenis con mandarinas o algo así o sea dónde dónde está es decir cuatro nutricionistas jugando al pádel pero perdón dónde está la gracia dónde está la nutrición Aitor me acabas de llamar nutricionista o sea bueno sí gente de las nutriciones ya sabemos que con vosotros aquí hay aquí hay muchos me acabas que se diluyen me acabas de insultar Aitor por favor o sea pero esto que es te imaginas nutricionista como insulto tú nutricionista bueno tres nutricionistas y un coach nutricionista y un anexo y uno que todavía no sabe lo que es o sea la gente cuando todavía me dice oye pero eso es una carrera pero eso es tal vosotros que tenéis tu caso tiene las dos formaciones y la palabra nutrición o nutricionista aunque todavía está muy falta mucho para conocer la gente sabe lo que es un nutricionista pero un tecnólogo hostia no veas se complica la cosa en la tela pero bueno eso daría para otro debate Aitor por aquí vamos a ir dejándolo porque si no se nos va la mañana en ello ha sido un placer tenerte la verdad que un gustazo enorme tener esta charlita espero que te la hayas pasado guay y que la gente la haya disfrutado mucho así que nada nos vemos en la próxima un abrazo a todos y Aitor queda ahí pendiente del partido de pádel yo llevo las bolas nuevas tiene que ser un partido rápido un abrazo a todo el mundo gracias por escucharnos chao hasta luego y hasta aquí ha llegado esta super charla con Aitor Sánchez mi dieta cojea espero de verdad que la hayáis disfrutado tanto como yo ha sido un enorme placer charlar con Aitor sobre estos temas tan interesantes del mundo de la divulgación os agradecería muchísimo como siempre que dejéis un buen like un comentario cualquier cosita escribidme vuestras impresiones sobre esta charla tan amplia tan amena con Aitor y nos vemos nos escuchamos en próximas charlas y próximos contenidos sobre alimentación nutrición y seguridad alimentaria hasta pronto